¿Qué es el alma del juzgado? Yo diría que es el alma del juzgado, porque es la correa de transmisión del magistrado a la secretaría donde trabajan los funcionarios y es el que tiene que preparar absolutamente todo de forma correcta, conforme a las leyes, para que el juez pueda juzgar. Los procedimientos son muy importantes, la verdad puede ser la que sea, pero lo que realmente va luego en una sentencia es lo que resulta del proceso. Por eso es muy importante la pureza de las normas, el que se respete los principios de defensa, de acusación, en fin, y respetar todo eso. Entonces, el secretario judicial, digamos que es la figura clave de mantener todo eso en movimiento. Creo que es importante que se conozca quién trabaja y qué función tiene cada uno de los agentes en la justicia. Y la forma de darlo a conocer es publicar sentencias, formación que se puede dar en las escuelas, en la universidad. Pues igual que se forma para la ciudadanía, a la ciudadanía también le tienes que dar instrumentos para que sepa cómo funcionan las instituciones fundamentales de su vida social. Muy bien, la veo, es de las carreras que más femenina es, tanto en magistrados, jueces como secretarios, ha cedido la mujer sin ningún problema y son carreras en las que hay muchas mujeres, muchas. Sobre todo, pues, la jurisdicción voluntaria, todo el tema del registro civil, lo podían llevar los secretarios judiciales, que es un cuerpo que ha estado también al frente del registro y que lo conoce perfectamente. Fundamentalmente, yo creo que estas dos materias. Y luego asumir competencias en las que no sea necesaria una decisión judicial y que a lo mejor puedan tener dentro del proceso una vía de recurso. Es una administración difícil porque hay mucho órgano implicado. Es decir, está el Consejo General del Poder Judicial, está el Ministerio de Justicia, están las comunidades autónomas que tienen también competencias en medios materiales y de personal. Entonces, hay que conjugar a todas, hace falta dinero y fundamentalmente el esfuerzo que se está haciendo ahora es que los medios informáticos funcionen bien. La principal ventaja yo creo que sería unificación de criterios y la unificación de criterios supondría también una agilización en la tramitación de los procesos. Y sobre todo supondría una mejora en la gestión de recursos humanos. Fundamentalmente sería una mejora en recursos humanos. Es decir, sería redundar en un beneficio de todos. Daría donde trabajan los funcionarios y es el que tiene que preparar absolutamente todo de forma correcta, conforme a las leyes, para que el juez pueda juzgar. Es decir, tradicionalmente se ha destacado mucho su función de fedatario público, que es función de documentación, autorización, certificaciones, para que nos entendamos. Es decir, la función de un notario pero dentro de todo lo que se trabaja en el proceso. Gracias. 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 Gracias.